NARA VAMOS EN DPI Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Y baaaaaa Baaaaaaa VAMOS EN DPI La verdad, no me voy a meter, me a observar, hermano... ¡No, hermano! Encima es terrible el penca porque tenis que bajar la sensibilidad de X y de Y No es lo mismo así Ya, Conchetumare, ¿a dónde está la tarjeta? VAMOS TOCHE Puta, no, ¿se de estamos, hermano? Tenemos que buscar la playa Al lado de la playa Acá está Acá ¿En serio? No estoy Hermano, si encontramos la playa Vamos a hacer la cuestión al toque Ah buena Bueno hermano, aquí estamos en la playa Yo no soy drogadicto Uh, estamos al lado casi Pero tengo loquita Oh, demasiado Si hay que seguir derecho Hermano, tenía en el piso video del lagarto Hermano, en el lagarto entero Hay bien de mirárselo Antes que me lo pidió Oye Clever ¿Has visto los videos de la Revers? El Mariana, jugando de Forest O sea, no el de Forest, pero si he visto videos Mira Hermano, yo estaba viendo los de cuando están jugando De Forest, hermano, me cago en la risa Mira Mira Mira, mira El Juli así hace cualquier rato Pero mira Pero mira Hermano, hicieron Al Mariana se le ocurrió hacer un bote Hizo la cuestión más grande así Como Estuvieron como dos días haciendo la cuestión Como así Sus cien cuestiones de De madera Y quería sacar una cuestión que tenía pegada así Una cabeza Y se lo pitió No 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 ¡Corren! ¿Se da un igual? Sí Sí suena hermano No sé Esta es que igual veo medio mal Voy a cambiar la cuestión de los De los colores ¡Miren! 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 ¡Me están atacando el Tero Grigio acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pítense al Taki! ¡Degenerado! ¡Degeneré que... ¡Deja el Taro! ¡Nos vemos! Yuli! De repente estábamos hablando que de repente el Taki iba a llegar a algo así ...y iba a volver con el perro así Cabros deje de puerar pero... ¡Oh! ¡Conchito mare! ¡No! ¡Hueona! Hay como 4 weones acá ¡Hueona! 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 ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hueona! ¡Hueona! Oh, ¿a quién le puso un hachazo, güey? Bueno, mira a ese agua, güey. Pasó el nargo, güey. Necesito. Mira cómo pasa el nargo, güey. Estás pillada, güey. ¿Dónde estaba la tarjeta de culiao, güey? ¿Dónde está ese guagua culiao, güey? ¡Oh, güey! ¡Me mataron la guagua! ¡Ayuda! ¡Me mataron la guagua! ¡Me mataron la guagua! ¡La guagua! ¿Se supone que tenemos que llegar a donde está el guatón? ¡Ah, no, pero nosotros entramos por otro lado, no por el que entró el loco! Vamos a tener que buscarla. ¡Oh, hermano! ¡Están volando la guagua! ¡La guagua están volando! ¡Oh, me cambié ropa! ¡Ya, sí, vamos, ¿no? ¡Ya, sí, vamos, ¿no? ¡Avance, ¿no? ¡Avance, ¿no? ¡Eso tal, hay que buscarla, ¿usted? ¡Hermano! ¡Si pillamos la motosierra, la hacemos de pana! ¡No recuerdo este lugar, sí! Vamos a tomar una bebida. ¡Vamos devolviéndonos, pues, weán! ¡No, nada que ver, hermano! ¡Estamos avanzando! ¡Estamos devolviéndonos, weán! ¡Estamos avanzando, hermano! ¡Pero hermano, si esto es todo lo que bajamos! ¡Pero hermano, ¿qué estáis hablando? ¡Hermano, pero ¿por qué a mí me hacen daño y al Julio no le hacen nada, weán? ¡Pero verlo, hermano! ¡Oye, hermano, me va a necesitar la cuestión para calar aquí, weán! ¡Oye, me tomo la victoria! ¡No, no, 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 no! ¡Eguí, perdido! ¿Vamos a verse? ¡Vamos a verse para arriba! ¡Ve, a ver cómo moverse, weán! ¡Ahí es! ¡Ahí está la tarjeta! ¿Quién baja? ¿Bajo yo? ¡Muchas humanas, weón! ¡Se murió! ¡Ah! ¡Estaba al lado mío, weón! ¡Búscala, tarjeta! ¡Búscala, búscala! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está?! ¡Búscala, búscala! ¡Búscala, búscala! ¡Búscala, búscala! ¡Búscala, búscala! ¡Recogí una cámara, recogí una cámara! ¡La tarjeta, la tarjeta! ¡Recogí una cámara, weón! ¡No sé dónde está la tarjeta! ¡Allí hay una guagua! ¡Ya, boludo! ¡Ya, vamos, quemadlo! ¡Ya, pañé! ¡Ya, pañé! ¡Ya, espera! ¡Búscala! ¡Se me tiran las guaguas! ¡Se me tiran las guaguas! ¡Se me tiran las guaguas! ¡Oye, ¿no perdiste vida, weón? ¡Se me tiran las guaguas! ¡Sí, sí! ¡Perdí! ¡Toma, guaguas! ¡Toma! ¡Hay que quemarle, hermano! ¡Esa es la mano! ¡Hombre! ¡Me va a matar, weón! ¡Se la vi! ¡No, weón! ¡Me mataron las guaguas! ¡Recogí la cámara! ¡Me ha matado, weón! ¡Mamá! ¡Está agarrando el piso, me digo! ¡Revive, weón! ¡Revive, revive, revive! ¡Revive, revive! ¡Revive, revive, revive! ¡Conchito, muere! ¡Pítate el agua! ¡Pítate el agua! ¡Pítate el agua! ¡Hermano, estoy muerto! ¡Hermano, te revivi! ¡Estoy muerto, weón! ¡A mí! ¡Adiévenme, weón! ¡Me mataron las guaguas! joder este monton es muerto, hay que reiniciar entonces donde guardamos? pero a la vez no, no esta agudo hermano, acá aparecen mas chocolates no a todas las llegadas le gusta el caramelo avanza por que la entretiene algo pero ese tiro hermano no perdis vida ah era hermano, me tiro yo tambien yo se perdio es que tenis que tirarte asi como a pegado ah era hermano uuuu uuuu el arma ya me tiro asi me muero ya de modo no perdió nada de vida de las dos veces que me he tirado tenis que tirarte asi como a pegado a las rocas tengo que caer al agua ahi no perdi es que caiste al agua pulido penca no no caia al agua caen al liquido deje 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 si debieram debiéramo empezar a hacer el entier despues de tener todo azajajajajajajajajajajajajajajajajajaja tamenoHajajajajajajajajaja chocolate vamos para abajo vamos a dar cara no me quité la técnica es bajártela pero por ahí por las orillitas calla Junior y ya para allá vamos 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 que me cance sal jajaja corre perra uuuh estoy lleno ahí si hermano si es caleta tiras al agua tiras al agua uuuh corre uuuh si vienen para acá se mueren pagan de largo mira mira se mueren si pasaron de largo escuchaste pero jajaja no saben nadar normal se unan al toque y este culeado paso para allá se fueron se fueron que el malo me dejó a todos acá asi hechos picos vamos 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 dejemos el yoli botado jajaja el malo acá en la caca que se mueren no 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 recupero esta mina no recupero esta mina ay yuli donde tenis la cabeza ah no es compadre ya compadre ya compadre cague 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 pero culeado sube no mas sube no mas si esta esta pedito esta pedito deseado esta pedito a y el yuli sube jajajajajaja jajajajajaja qué hacemos qué hacemos tengo el hechazo de tora así de acá abajo oh ya vale Me van a matar culiados si me quite toda la vida cuando bajé Me voy a matar hermano quien me pego Hermano estos cojones tienen que haber pego No hermano si ellos no me pueden matar despues Si se me mataron Si hermano me pegaron ustedes Y ahora va a ir a buscarle pues estoy nomas yo voy a comer el pego Es malo weon yo caí asi y yo sentí el meo achazo cuando caí No la pido weon ¿Que pasa? La tarjeta Hermano la tarjeta esta donde el guatón Si donde esta el guatón Donde volvemos delante po weon No se yo me tiré a un lado pero Hermano donde esta el guatón Tiene que estar la tarjeta Podria agarrar una camara una foto y una Y otra cuestion como se mató y la tarjeta Y la tarjeta Bueno hermano Como digas esta cabrón no te muestro Vale Julio No habia callao Hermano no se que pueda pero me va a tomar todas las coquitas Ah yo devuello para allá Ay putin no gala un maldito Hermano que andan fumando tipo Hermano aqui esta la ropa de chocolate y puras huevas weon Fuera ca se puede guardar una Despues lo recorto nomas y hago un video de 6 minutos asi no? No Y despues al otro dia subio un video asi con toda la muerte Si weon Todo lo que salio mal en el speedrun Hermano Hermano estoy entrando a la hueva Como que salimos? Hermano me voy a caer dentro Hermano me voy a caer dentro Hermano me voy a caer dentro Hermano Hermano Esperenme Pero ven paca no? Mira donde esta Oye esperenme weon Oye vos porque andais como vestido de monja culiado? Andais vestido de la bruja del 71 Hermano no esta por la de los containers Hermano esperenme Oye me van a esperar o no? Por abajo este oye mira Si Ya baquemos pa esperar este oye Ay los culiados que se dan a la chucha y me dejan botado man Aca como esta? Ande a andera Andera por nada por eso no me trae Puta hay Voy a recuperar la cuestión porque aqui me voy a pillar con estos batones De afuera este culiado Y donde es hermano? A ver esta la tarjeta A ver esta la tarjeta Pero hermano Como nos han herido weon? Si que antes morimos ahi weon Pero tenes antes weon Puta la hueona Agaramos el martin Puta están los guatones aqui Permiso permiso vengo pasando Oye que voy a revivir a estos culiados? Si Quiero que saquemos el de la cabeza por si acaso Quiero que saquemos el de la cabeza por si acaso Por si acaso Miros de atrás mio Miros de atrás mio No Si acaso no hermano en la tabla Hermano si es por la tabla Pero esperenme No Yo venia aqui ya Si por mano pero si me da miedo Me ponen un hachazo en las manos asi para que se caiga Ay que te botella Si La tarjeta creo que tengo La tarjeta tengo la tarjeta sube 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 avisa me porciu DEPURA 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 HETgem hay que tomar la buena no mas que si pero no no sirve ¿Qué tenemos que tomar? La tarjeta Sivo la pura tarjeta y ahora nos vamos para todas a tratar de debajar si po o si encontramos otra entrada y vamos a buscar la katana o alguna cosa me dejaron de velli es que, me acuerdo cuando íbamos entrando para alllvata Habian como... dinamitas y esas huevos, ¿no? Creo que eran bengalas Si Yo las sabía igual Esa es la tarjeta Chutumare Si al final, la otra vez descubrimos que ni siquiera necesitábamos el equipo de buceo, pues bueno No, si lo necesitábamos ¿Si? Si Si el no hace el equipo de buceo, se necesita Si, si no, no tenia como entrar Si Entonces vamos a tener que ir para esa... Si, cuando lo estabamos haciendo tuvimos que volver, pues porque el caqui no lo tenia Ya vamos por esa vuelta, entonces guardemos aca por si acaso No me dejó guardar A ver, pues vamos a... Puta que pario, puta que pario Ahí si Ahí estas Y entonces, ¿a donde vamos por el equipo de buceo ahora? Esa es el 360 que hiciste, bro Tenemos que ir a la orilla de la playa por donde hacíamos la casa antes Por donde esta el bote Osea, el... Sigamos por la orilla para acá, pues Tenemos que seguir por la orilla para acá Pero hermano, ¿por qué andan vestidos de monja? Bueno, el Yuli no probó ¿Qué es el Yuli? Igual andaba... Ah, se cambió la ropa el culo No Mira, ahora andaba vestidos de monja de nuevo No, le había volado bien Magia A ver, mira ¿Quieres ver un poco de magia? Mira, mira, tí que tiene calcetas amarillas Los culiaos, bro Andan con las calcetas cochinas Sí ¿Cómo se cambian estas muñanas? Ya pico No, a llegar, bro Llegamos No, nos vamos a morir de hambre, tío, antes de llegar Llegamos Esto es un terna para los malditos Que se levanten fumando piton Ah, mire, si esto lo cun de árbol, tomarlá Voy a tomar unas coquitas y cualquier hue... Ah, uno snicker Comete un snicker Ah, hermano, sí que tengo cualquier comida fresca No, güey, culiao si para cuando estemos dentro de la cueva con la tarjeta en la mano se me tiene que puro caer metetela en el hoyo por si acaso se quema su piel apriétala bien oh hermano que bueno me ensucié con barro creo barro gracias meotexto como? meotexto cual? guardamos y es una olla por si acaso si las ollas son importantes anoche hice cabrita hice dulce y salado y se me quemaron las primeras y todavia no termino la olla asi de sacarle lo quemado mira que bonita las estrellas aqui se ve la constelacion de tu mamá con la corneta va a declarar por aqui no donde era que estaba la wea estaba por aca ahora es cuando aparecen los monos no ademas es que yo cacho que mientras mas aguantí en el juego mas brigios te aparecen asi creo que si porque hay un momento en que te aparecen asi guatones y todas las weas asi cuando estais en la afuera ahi es es que eso es cuando ya hay mas dias si bo nosotros ya hemos como dos dias ya uno nos hemos cumplido los dos si porque esta es la primera noche en el dia sesenta si 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 pues si nosotros llegamos como a las sesenta dias la primera vez que jugamos po se van vieje si se acuerdan cuando llegaron como tres guatones si hueven cuando nos empezaron hueven nos conectamos y nos estaban haciendo cagar la casa ya po hueven si hueven si hueven si hueven no tengo plata hueve no tenemos para ver al arbo campeon una bonita para ver al arbo hueve pero el yuli no esta pegando a mi hueve maldita este hueve el comparito tiene los medios refletos hueve lo que hace el tolueno lo que hace el tolueno revisemos todo para ver si pillamos la katana rapido hermano la katana esta en una cueva curiosa de brillo no hermano la katana se puede encontrar en cualquier lado osea no en cualquier lado pero en varias partes parece mentiroso no te creo jajajaja no nos julio se hace mal la clase presencial no que hueve oh hueve de repente vi al yuli devolverse y ahora entiendo por que jajajaja por que? esta la madre no esta es tan buena esta bueno esta bueno me sirve me sirve eh hermano me acordaste el cargy outfit de de malabarista al menos iba a pasar y vi como una araña y dije yaaa hay que pasar corriendo no mas pudo y dije ya piola despues cache y era el meo guatón estoy guatón habia que bajar si o no por aca o no por que el Elmuna corran 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 jajajaja voy er Spaß ¡Oye el gilipato bajo! ¡Ponche tu mare! ¡Ay Dios mío! ¡Ayuda! 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 ¡Como decía el pano gilipo! ¡Oh hermano! ¡Yo me tiré! ¡No va! ¡No se callamos! ¡Aquí! ¡Buena! ¡Ya! ¡Pero se está del inventario weón! ¡Esculea que no sirve para hacer esta wey! ¡Aquí está buena! ¡Hermano! ¡La daña pegaron! ¡Me asalto! ¡Ya los vas por acá no! ¡Tengo una grúa! ¡Por acá! ¿Por dónde? ¡Por abajo no! ¡Sí! ¡Yo no la devuelvo! ¡Estoy cagado frío weón! ¡Yo weón! ¡Está más helado! ¡Está helado weón! ¡Qué completo de... ...de bingo! ¡Hola weón helado! ¡Mansión! ¡Se demoran! ¡Como atrevan en pasártelo y te lo entregan helado! ¡Mansión! ¡Los culiados! ¡Servibles! ¡Por esa wea tienen que hacer bingo pa juntar la lata los culiados! ¡Mansión! 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 ¡Que ve el mero hechazo! ¡Esculeado weón! Me vengo saliendo del agua... me pone un hechazo... le echo la grúa para el murciélago... y ya volvieron ay mire como esta este loco esta bebida 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 oh! volvieron y este es socio este esta cao es que el bebida hoy, y ya pa donde vamos para acá para acá no mas mire jaja 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 ändern jaja jaja por nada altered xd encima se ve como todo burroso oye por que ustedes van mas rapido a las dos bueno hermano pasemos nuevas me escucha como un guatón estoy guatón estoy guatón me como una hamburguesa me como una ensalada jajaja jaja jajaja soy como una hamburguesa me guste como todo cualquier oxigeno oye lo trae al otro bacha esta lleno de todo estoy cagado frio oye igual a cualquier biblia compad hagamos una fogata donde esta el otro bacha oye mira que hay benzina y aqui esta el otro bacha esta donde estoy yo mira cada pie una jajaja perdemos la fog va hago comida ya come comida perro jajajaja ahi puse a hacer dos cuestiones porque para todo cachai que los huele que hacen el pirro ni come ni huele no comadame huele porque es fundamental y huele la hora de colacion y huele quince minutos y huele de bebida huele cualquier bebida huele el paraiso de los coca colas es fuma el paraiso de los coca coladas oye que huele estoy comiendo oye que huele estoy comiendo mi guardo adios no oh 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 mira los coche de humare se comieron todo huele ay te dejé un lagarto culiado yo le deje su pollito y este va mejor lagarto culiado y que esta con la cola exótico y no le sacaste ni la uña hay que puro comer nomas es que este mirando eh que este mirando de generado que este mirando eh ahhh me lo gano el perro culiado este mirando la comadre aqui es que me suscribí a su OnlyFans no era de que saloreaste mala la we que para no es que eres aqui no se diga si te venimos siguiendo vos por culiado si vos te tirais al agua y te ponían a ver choca con una biblia me pegueo un ... caedo a expression una biblia quede cid una biblia comoGenco aqui se buggea el ir pa a arriba si el nadar pa a arriba yo que en quien ando como en circulo Si, bueno. Es buena corchea. ¿A quién es el corchea? ¿Vos? ¿Vos soy el corchea, Julio? Hermano, pero si mis manos las veo blancas. Pero si el corchea puede tener las manos blancas. ¡Se van a matar! No quiero que se mate, no, hermano, mi pelito. No quiero que se mate. No quiero que se mate. No quiero que se mate. El Juli tiene la película terrible clara hoy y se hace el weón. Siempre subo donde están todas las cosas. Creo que él es el dueño del canal que subió el... La weá de seis minutos así. Estaba esperando que jugáramos el tefores y ya seguía. Estaba esperando que dijera un video que son más llueve. Estaba esperando que dijera un video que son más llueve. Pa' lucirse. Oye, esta weá. Uy, ¿cómo se metieron pa' allá, weón? Abre, dale, eh. Con chetumare, weón. Yo me estoy ahogando. Ayuda, tengo claustrofobia. Buena, papo. Abre, abre, salimos por aquí. Uh, weón, la weón, weón. Mira los gansos. Ah, mi ojo. Ah, mi ojo. Ah, mi ojo. Esto lo me guían chulo. Está al lado, weón. Hagamos fuego. Ya requíralo yo nomás, po. Hagamos fuego, weón. Está al lado, weón. Yo la prendo. Oye, de camino al fuego creo que está en la cueva de la katana. ¿Vamos a buscarla? Ya. Me quemé, weón. Oh, que está al lado, con chetumare. Lo siento ni los dedos de las patas. Vamos a tener que ponernos diario en las zapatillas, weón. Ahí para allá. Que está al lado. El que no se ha puesto diario en las zapatillas no sabe lo que es tener frío. El más de acuerdo es que una vez me enfermé de los pulmones terribles brígios. Por andar en bicicleta así con un frío culido terribles brígios. Y con neblina en la noche, me había hecho pico en la casa y tuve que ir así a urgencia, weón. Hermano, respiraba y se quedaba como si respiraba. Dietrio molido, culio. Corte coronado. Y fuiste con diario en las zapatillas o no? Si, con diario en las zapatillas, weón. Y en el pecho, weón. Hermano, tú inventaste el COVID, weón. Yo lo traje, weón. Yo lo traje, weón. Ya, ponle aquí, weón. No sé vos, derecho, no? Hermano, no sé ni dónde salimos. ¿Qué preguntáis, weón? Vamos para acá, no? Vos sigues derecho, weón. Ah, pero, 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 pero. No tenemos, no tenemos ni una brújula, concheco, weón. No, esto está weón. A ver, aprieta la M de mapa, weón. Mira, ahí sale. Aprieta la M de mapa, ahí sale. La M de mapa no hay nada, weón. No sabemos. Ya, fue la katana nada más. La casa, la casa, la casa. ¿Cómo se hace la casa? Qué enlace, qué enlace. Apuro, pelado culiao. Espirrón sale mal. Uy. Uy. Uy, este culiao. ¿Quién te invitó a vos, conchito? Uy, mira, se están pegando, voy a ir igual. Uy, lo único que les digo es que yo cierro los ojos y empiezo a mover las manos nomás. Ajajaja. El remolino de la muerte. Buena, ya. Ya. Empezó el suicidio. Por dónde era? Creo que era más allá, weón. Pero igual podemos así como... Ah, qué weón. Parece que por acá no era. Jajajaja. El Yoli se tiró haciendo el medio, el like cancel pa' allá. A ver, palo, ¿qué vi bien? ¿Qué vi bien? No, weón. Ya, revídeme, revídeme. No, conchito madre. Me morí al medio. Jajajaja. Me morí al medio. Ya, conchito madre. Aparecí con los weón. Páster guía. Páster guía. Páster guía. Puede que te pague el líder. No te pague el líder, que bueno. Eh, jajajaja. Jajajaja. Hermano, me esté encantando. No tengo dónde sacar palo, pon. No, cagué. No, no. Hermano, aparecía acá al lado, porque yo iba al lado, donde está el martín. Cagué. Cagué. No digas nada más, Mary Jane. Hermano, me están persiguiendo, me quieren rar las catimbas. Tengo caliente de palos, culiao. Hermano, yo ni siquiera tengo ochas y voy con un palo para pegar. Hermano, me asustaste. Tengo algo para comer. Hermano, me los como yo primero y... Hermano, pero si nos vamos a tirar. Y como recupero mis cosas, hermano. Oh, me mato. Ya, pero si no, reinicia. Hermano, me tiraron de nuevo. No, esto es bueno, me va a hablar por la espalda. Uno dice las cosas a la cara. Anónimo. Amónimo. Bueno, a ver, Julie, me mando una confesión así. Ya, con cheto, madre. Voy para abajo de nuevo. ¡Todos vienen los locos! ¡No, no, no, no! ¡Invitame, hermano! ¿Ya te invité ya? No lo han visto. Hermano, te manda, como te invitaciones no se te nunca. Hermano, no te vayas, hermano, no jugaban aquí. Y van, 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 van. ¡Ahí viene, viene, viene. ¡Oh! 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 ¡Empújalo, empújalo, ronio! Esto es Esparta. Ya anda con un palo, güey. Yo no le creía, güey. Y era verdad. Ya hombre, aquí está la última cena Oh, te desrelucio No se cae Uy, con chutumales dejo de pegarme El martín se volvió loco Se le subió el poder a la cabeza Hermano, el martín se lo están comiendo a los dementores Hermano, me acabo de tomar todas las bebidas Y no me subió ni vida a la güey Tuve que haber guardado las bebidas Para hacer unas molotov ¿Cómo haces molotov con bebidas, hermano? Hermano, The Forest La bebida prende como carbón La Coca-Cola A ver, el Juli sabe La bebida prende más que la benzina Hermano, ¿de dónde se busca el aparazo en este culinador? Yo creo que voy a tener que invitarlo de nuevo Porque no dijo nada Y parece que ya llegó abajo Llegó, tírate Ya Dame tu bendición, corcha A lo primero me ha salido En el Espíritu Santo, Padre nuestro Muchas gracias Nos vemos ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Qué estimacional! No extinct seni duelín así Porque intenta caer viento ¡Paja! ¿Pero el toque? Van a estar corriendo Y se tiró, de la vida ¿Para allá abajo? Es que venía con La bendición, wey yo pensé que iba a tirarse de a poco como para no morir es que vos me diste la bendición es que era la mano esa pero es que yo hermano no iba a poder llegar creo que acá con la luz veo un patrón hermano mira, Martín mira acércate ¿no está ahí? hermano es que la mano ¿no puedo subir? ¿dónde está ahí güen? ¿cómo que no puedo subir? ¿cuándo bajaste güen? mira, mira, de acá se ve como un patrón así como de aquí derecho para allá todas las rocas iluminadas como que son una güey en la que te puedes parar ¿sí o no? eh, ya, vamos no, pero es que alguien que se queda acá para decir las rocas que se ven iluminadas obviamente cuando uno llega allá no se van a ver iluminadas ¿qué le están siguiendo? no, güey, no soy yo coche tu madre güey, viene un cooleado para acá ahí se me acabó la estamina para correr güey invítame vos el Martín ¿sabes que podríamos hacer un puente y caer en el agua hermano? no hermano, si mira, estoy viendo un patrón acá para poder bajar güey, en la misma agua que elige el Martín que se ve allá así, cuando entrí te lo va a mostrar el Martín lo muestra en vivo como, ahí para abajo hermano, tenés la cuestión verde el que estoy viendo un poco más acá, otra güey más cerca como por acá o no? un poco más a tu izquierda creo yo como ahí para abajo, ahí para abajo le va a rebotar la cabeza contra el... ¡no! me fui la puta güey me fue la chucha bueno el socio ¿está ahí abajo, abajo del top? no, me falta un poquito a ver, tírate que no sé dónde te... ay, ya te vi no, 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 no ¡no! pasé cagando para abajo, culiado pude, güey oh, no, no, no ¿podrías hacer una casa donde estás, sí o no? aguanta, aguanta es que si te tirás y te morís, güey no tengo vida ya, güey es el agua, güey, yo... tengo que tratar de tirarme donde estás tú voy a salirme no, 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 estoy al lado tuyo ya, Julio jajaja buena se cae ah, se para y se cae ya, 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 hay que ver dónde es la casa, po ahí están los dos chanchos yo no diría atrás del agua, hermano porque los chanchos no pasan el agua conchetumare no te puedo salvar jodido, ¿eh? uuuh, hueon la me iba a salvar hermano vos hagamos una lanza media, hermano ostras, te pegas, pegas, pegas acá, lavo acá no vienen los anchos, na avisen para girarme calma, calma hay que hacer el agua, acá en el agua, ¿cierto? Acá mira al lado Si, al lado Toma, refugio temporal Falta en hoja Falta en hoja, si Pablo Ya, pero me tiro nomás No se Ah si, igual puede ser porque Me tiro nomás Si, pero intenta llegar, ven al medio por no Si, porque después cuando estamos adentro Hay como una zona Ve, ve, ve Haciendo bronche de tu madre Haciendo bronche de tu madre Haciendo esta muerte A ver si, para acá No puedo No, no No podemos subir Tratemos de Ir al lugar hasta donde se guarda, ven También Oh, conchetumare Me morí, caí de una roca Y me morí Entonces Entonces uno No, pues entonces uno de nosotros Va a tener guardado acá abajo Pero hermano Yo voy a perder todas mis cosas No, lo voy a perder, pues Ah no Ya, bajamos entonces Bajemos, guardamos Y después le damos continuar Cuando el Martin nos invite Bien Supongo que tiene que funcionar Va, nera Para acá No, hermano Si este culiao ni baja La guay es que yo cacho Que tenemos que hacerlo Antes de que este buen Que se muera Antes que se muera el tobo Estoy a punto de venir, mamá Estoy a punto de venir, mamá Pero con que Julie llegue así a guardarla, güey Con que Julie llegue así a guardarla, güey Estoy a punto de venir, mamá No, güey No, güey Yo Obuen Owe Developer La guay es larga Se va, mus Ahí llegue, vamos Y pourtant Comerdad, husband Ué, amiguel Cummerdad, huirad Acaburo, ¿qué mueredad? Estoy lanzando name was Ya me mori Tratemo Tratemo de hacerlo Bueno, así pues Hasta la última Hasta la próxima Oye hermano, aquí tenemos un problema ¿Cuál? ¿Qué? Creo que ya lo estoy escuchando ¿Qué pasa? El club sabe ¿Pero qué hago? ¿Lo reinicio? Bueno, aquí fue Mira, ven Oye, ¿Pero lo reinicio o no? Un chambao ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué maté, maricón? Ahí está Espera Martín, espera Martín Que se queme Que se queme Voy a correr para allá por el metro ¿Eso se ha quedado, maricón? No, no puedo, me vuelve a matarla, Julián No, pero no me veis, hermano Quemémoslo de nuevo Yo le pego Dame al lado Yo le pego Dame al lado Hermano, no puedo Ahí está Dale Puta, se me apagó justo el palo Espera Hermano, la van a quemarlo, ¿no? La van a quemarlo Dame Dame ¿Pero ver? muérete concho de tu madre no te mueres weon oh concho de tu madre me tome la ultima wea que tenia para hacer oh me mato el malo entero duro concho de tu madre joda y no viene para aca puta me mori me estas pegando a mi o que? se te tiene que estar pegando si yo estoy de aca tirandole hermano que wea? te mato? le voy a tirar la ultima wea que me queda asi para quemarlo apurate hermano no le llego no le llego es que te toques igual no se me mato igual no le llego uno me ha salido no me ha matado no me ha matado no me ha matado no me ha matado me estas ayudando oi caos lo reinicio o no? calma calma estoy tratando de picar en esta culia voy a eliminar el hacha voy a eliminar el hacha con esta wea de ahora pero conchetumare sacate esa wea de la mano weon es nada necesito suerte nooooo me mato weon a la primera wea se tira el toque Julio motivado le tengo fe le tengo fe uu le hice no wei le hice hermano voy uuuu caballero de la noche arriba del vaticoche hay a caldada la roca hay que tengo un problema mas grande ahora si es que es que esta encerrado ahi espérate embolada es que me tiro o no? espérate hermano no me ha revivio ni a mi we no se por si acaso esta guatona ahi weon es que le estan pegando a que le estan pegando ahi le dice ahi le dice a mi chateumare me pegaron weon te pariste? si weon me pegaron los culiados oh weon a matar el guatona hermano que? el culiado origido? ah no es que se cayo al agua eeeh la puder se ve me estan rondando aqui puta hermano que griscao me quieren robar las zapatillas me quieren robar las zapatillas chateumare caballero de la noche arriba del baticoche ese no vio tu hermano estamos tan cerca y a la vez tan lejos ahi se ve ya tiene de nuevo voy pa la agua 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 cae cerca sigo ayúbame ayúbame hermano me voy a poner el ojo voy 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 chico chico hermano esta la primera uuuhh uuuhh mosca cuulea eroi vamo tratemos de hacer una casita al toque tratemos de hacer una casita al toque iuuhh iuuhh ya lao iuuhh uuhh 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 y martin metele tu cosecha no tengo palo uuhh uuhh uuuuhh A ver esta fue Piedra Esta no da malo si po No es un árbol no Como que me pego Ya vamonos po Ya era Y cuando paseo por la aguadona corriendo no mas No pero si hay que entrar por el agua Si po Pero hay que pasar por una Hay que pasar por una araño No mas voy a hacer la No mas estamos bajando ya Como que me pego Como que me pego Vamos pa Laster pero los dos Ese es un Dewalt El caballero de la noche Arriba del baticoche A ver Mi pc se esta sobre exigiendo No wey te vio la wey No como que de repente empezaron a hacer mas briggio los 20 horas pero ya pero ya A ver A ver Julie llegaste? No lo se Espera el telefono mo Conche tu madre estoy pegado Apretando la WB mo Julio que ni siquiera corre No estamos No estamos Como que no esta? Ahí esta la asocia No esta Tiremosle wey O pasamos corriendo Ficala F*** este wey F*** este wey No la pesquista reciendo al Julie wey Si wey esta reciendo al Julie wey Ahora si corre wey No me deje ir atrás Mierre importante Mierre importante Te deseo suerte Te deseo suerte Uy te cae tu trap Viene aca Viene 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 Sale Julio Por aqui Por aqui Oh hermano Acá esta la que nos costo pasarlo otra vez hermano Ah verdad Puta me la vas a dar primero De puro jugarse ese enano De la wey Tengo frio Me estoy muriendo frio Bien Hermano Tienes pala focata? No tenemos palo wey No wey No tengo palo wey Me estoy muriendo frio Hace tu nacha Hace tu nacha con fuego wey Ya Que se te quita el culio Es lo mismo Es el mio igual Yo veo el palo con fuego wey Ahi se lo va quitando al culio creo Si Se le quito el toque No veo nada, wey Hermano, me nos mal pasa mal, tío, esa porción La verdad es mal lo que nos pasa ¡Oh! ¡No! Estoy al lado, estoy al lado Corre, conchito, mare Agua Al agua, al agua, al agua Al agua, al agua Al agua ¡Aca, weón! ¡Aca! ¡Viene otro! ¡Y viene por el agua, conchito, mare! ¡Tres, como tres! ¡Oh! ¡Aca hay otro más! Hermano, hay otro y viene por el agua ¡No puedo subir! ¡Ya pase para acá, ya pase para acá! ¡Cabros, puro amague, puro amague! ¡Puro flifla! ¡Puro flifla nomás! ¡Y acá está la carpa para guardar! ¡Guardado, guardado, guardado! ¡Corre, conchito, mare! ¡Corre, conchito, mare! ¡Corre, conchito, mare! ¡Corre! Conchito, mare, conchito, mare! ¡Se vino para acá! ¡Se vino para acá! ¡Se vino para acá! ¡Se vino para acá! ¡Oh, hermano! ¡Oh, al Martín se lo pitearon! ¡No! ¡Al Jolie se lo pitearon! ¡Oh, hermano! ¡Me va a tener que dar la buena puerta! ¿Estás guardando? ¡Oh! Ay, yo no queda... Yo no queda a reír, hermano Te invito Calmado, 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 no, 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 calmado ¿Cuál era el otro ingrediente para el C4, güey? Nada, güey, ¿cómo se siente eso, güey? Eran... Tengo moneda, cinta... La placa Reloj El reloj me... Ah, acá lo tengo ¿Para qué te mataste, culeado? A ver si lo hacía, güey Ya, vamos a intentarlo A ver si lo sale la primera ¿Qué mal era para el Modo 2? Vamos a para el... Ah, hermano, me falta la sabía Me amarillo, güey ¿De nuevo? Sí, ahí era el arma A ver si está arriba, güey Sí Es que te mataste, culeado ¿Ah? Hermano, es que en el agua... Es que me pilló justo Y como el agua era profunda, me puse a nadar Me puse a nadar Me puse a nadar y... Y me mató en el agua, güey... Hermano, he bajado bien tres veces, güey... Sí, güey... Sí, güey... Es el único culeado que nos ha sacado, güey... Es pura cueva, pero, hermano Sí, güey... Tres veces seguía, güey... Nada, este es puro hueando Este seguía, güey... Este es puro hueando, güey... Ah, me ha morido en el agua, güey... Puta, yo le he culeado, güey... Ah, mire, güey... No sigo el pote... Hermano, ¿dónde recogió una linterna? ¿Dónde recogió una linterna? ¿Y los mataron o no? No... No, hermano, estamos acá, güey... Estamos enteros, güey... Hasta guardamos acá, güey... Bueno, yo guardé... Igual... ¿Cómo que guardamos y se murieron todos los monos? Mira, ahí hay uno agotado... En todo caso, güey... Está murido... ¿No se puede descuartizar? Oye, ¿cuánto me queda de tanque...? Ah, tengo como tres tanques de oxígeno... Igual me devuelvo a buscar al Juli... No, yo no... Yo no... Es que yo tengo guardado y ya, pues bueno... Si, güey... Pero no, yo no... Es que si hay que... Tengo que reiniciar todo, güey... Si me muero yo, hay que reiniciar... Cambio a ustedes, los invito, no? No, me mario, man... Espérate... ¿Cómo era? Por dónde era? Uh... Ya, hermano... Voy a mitad del camino... ¿Bajaste? Descarguense el suyo en Google Play... Jajaja... Jajaja... Oye, ¿qué está, güey? ¿Quién quiso hacer el fuego acá? Jajaja... Conchetumare... Jajaja... ¿Qué? Jajaja... Jajaja... Puta la huea... Jajaja... 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 Me caí en el parkour, güey... Jajaja... Y aún así, tenemos el record mundial... Jajaja... Jajaja... No estamos a punto, termina el juego Como que me pego? Como que me pego? Buena corchea Uso! Suéltalo! No quiero que se maten A ver, tuve que me da cuenta cuanta leche No, Leo Tuve que mi codo ve una? No, no quiero arriesgar la misión Una, no más hermano, así no va a pasar nada Hermano, así estoy cubierto Dale, Julio Dale, una No, me quitaste de pie No, no me quité Julio, ya agarro vuelo, así empieza a pegarle por atras No me quité No, conchito Cagué No, no sé si está Si está mi compadre de araña Si está Si está buen, tenéis que pasar de fuera nomás Uh, lo tengo atrás Corre buen Ya te hago barra 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 Como supo Bueno, se hacía ¿Qué hacía? Espera, vamos Tira, nos viene justo al lado Uh, la avisa ¡Papá, no estoy tú, Leo! Conchito, pero no, si no puedes subir Uy, tiré la bancada aún Un rival paticoche A ver, hermano, no puedo subir No puedo saltar, hermano Yo estoy quemando uno Me iba corriendo a la mierda No, hermano Me voy a morir No voy a ir el culiado No, hermano Te voy a morir Pasó una persona fuerte ¿Te voy a pasar a buscar? Anda, Clever, weón Cualquier weón Te invito No, ya era Ya pasé, weón No, ya pasé Es más que estoy tratando De matar a un culiado acá ¿Qué le está tirando a la vengala el culiado? Conchetumare Perdí la última C4 que tenía Que eres weón Me morí Más estima, me morí Si me salgo me invitáis Para ir con un C4 por último Por culiado No puedo ir a poto pelado Viene vaca, conchetumare Viene vaca ¿Lo vas a ir? El maño Ya me va a salir Invita a media Pa Martin Siempre el host El culiado Más inestable el host jajajaja jajajaja juero 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 esto caso si a él puede partir de las cosas ya vamos concha de tu madre vamos calma calma estoy haciendo nada con tentoría ya deja pasarme a mi alcohlea que ya paso calma déjame pasar a mi primero uy pero Si se te pide algún, vos tenes mi tarjeta, po, güey. Oye, está entero cambiado. ¿Qué tarjeta? A ver, está igual, no, güey. Está entero cambiado, güey. Es lo diferente, eh. Es lo mejor la misma versión que siempre. Oye, Juli, déjame ver a mí las cinemáticas, pues, maricón culiao. Siempre las vende culiao así. Nadie conoce las cinemáticas porque las ve Juli, po, güey. ¿Dónde más? Aquí es donde está el deval. Anda, el primero, güey. Ya, el clave, la de por qué está el primero. Aquí está el deval, güey. Píntense de rojo, güey. El Juli siempre hace las cinemáticas. Hermano, ¿por qué tengo esta bola, hermano? Estoy recogiendo hueques que ni veo, tío. El mamá pone de la hacha. Ahora podemos morir. Bueno, no, todavía no. Calvo. Calvo Krishna. La fotito, la fotito, la grusecita. Acá a la izquierda creo que había como comida y un güey así, ¿o no? Oye, ¿esta niña quién es? ¿Es la de eso? ¿No la agacháis? ¿Cómo no la agacháis? ¿Es tu prima, hermano? No, hermano. No la conozco. ¿Ella no es mi prima? Sígala. Fíjala. Cáquiculeado, Benzo. De puras fotos mostrandolo y ahora. ¿Y tú déjalo mirá ahí? Cáquillóstar. Aquí nos alimentamos. Cafecito gratis. Esto es parte de todas las güeyas. Dinero. Para el loco Tommy después, ¿eh? Timmy, hermano. ¿Cómo que Tommy? Tommy, Timmy. Es lo mismo. Tommy chileno. Se me acabó el dinero, hermano. ¿No puedo meter? ¿No puedo sacar chocolate? Adelante. 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 Es que a mi guardo, hermano. Cáquate. Oye, yo ya pasé para acá, para el otro lado. Acá hay uno de sobra. Oye, acá sobra uno. Mira. Oye, yo ya pasé para el otro lado. No, con tictudía, hermano. Por los que quieran saber. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, porque no sabe. Caral. Un robot. Uy, espérame, sentí. ¿Por dónde pasaste, guan? No estoy ma... Ah, 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 ah. Están matándolo. Están matándolo. Están matándolo, un hueón. ¿Qué es el guan? Soy yo. La guagua está en ver y acá. ¿Escucharon la guagua? Escucharon la guagua, ¿no? No, no, no. Julio. Julio de psicoseado, güey. Oh, con chito. Pánica. ¿Y este? ¿Qué es el guano, hermano? ¿Ah? ¿Y este? ¿Quién? ¿Este? ¿Es una babosa, güey? La babosa. Cuidate el caki, güey. Acá hay uno... Caki babosa. Bueno, lloro. Ay, se podía pasar por atrás. Acá hay una patona, güey. Hay que pasar corriendo, yo, cacho, ¿no? ¿Y va a pasar? Puta, me pegó a mí. Yo, cacho. Puta, se pide el junior, hermano. Ah, no, güey. Pero te dejes de recuperar. También te dejes de recuperar. Creo que es hora de ocupar el C4, ¿no? Pero, hermano, te dejes de retirar el junior con eso, te dejes de retirar el junior con eso. Conchitumario. Ahí está el Jory vivo, güey. ¿Está vivo? Bueno, hombre. Armadura. No, no se puede hacer armadura con la hueá así. Sabréis que yo leo. Está rojo. Tiene una caja roja. Le subió la presión hoy. Chupo el limón. Chupo el limón. Vamos a potos pelados, güey. Con un puro hacha. Y esta caja, la verdad es que con la motosierra nos cuesta hacerlo, güey. Es para el otro lado. ¿Para dónde? Ah, para acá. Mira, el Jory, ¿te quiere quitar la cinemática, güey? Sí, güey. No, es que lo estoy viendo ya. ¿Me quiere quitar la cinemática, güey? Quiere robar el protagonismo. Acuera, eso no. Yo soy culiao aquí, güey. El peaje. El peaje. Ya, nano. La cinemática, la cinemática es mía. Espérate, culiao. Espérenme, espérenme. La cinemática. Ya, dale, nuevo. Calmado, güey. Se me acabó la estamina. Güey, ¿por dónde pasaron para allá, güey? Tuve la primera vez que voy a ver la cinemática de esta güey. Güey, me van a matar las güey, güey. ¡No, Timoteo! A ver, culia, que le gane el nombre. ¿Voy a empezar a ver la cinemática? Sí. Pues de los güey, es pesado, güey. Debe que no echar el chazo. ¿Cómo te llamas el Timoteo, güey? Güey, chetumar está más ensalzado, güey. Que es la naya fácil. La más fácil. Se dan igual. Un paracetamol y un parche curita ahí para la casa. Tiene que guardar reposo. Un paracetamol y un paracetamol. Un tap sin de ti, hermano. ¡Leyese! ¡Leyese! ¿Le pasa a su Transformer hoy? Digo, ya, compadre. Aquí tiene Transformer. Recupérese. ¡Leyese, venjalesse! Una manguera ¡No, no! ¿A dónde le estáis poniendo la manguera? ¡Cálmate! ¿Cómo va? ¡Oh, le veo! ¿Lo exerciado es cuando te veo? Sí, se veo, güey ¿Qué veo? ¿Es el que está al frente mío, güey? ¿Qué es el? ¡Curchá! 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 ¡Ahora te veo, tío! ¿Y ahora qué había que hacer? El pan de la cabra chica, ¿no? Embarada igual, puedo pasar de largo, ¿ah? Tienes la tarjeta La moneda nomás ¡Voy! ¡No puedo pasar! ¡Nos vemos! ¿A quién le está peleando este juego? No sé ¡Un pastero, güey! ¡Un pastero! ¡Un pastero! ¡Para nada! ¡Han chido! ¡Madre, güey! ¡Nos van a hacer re cagar! Tengo un molo Tengo Y eso no es porque no tengo más Tengo cuatro molo Voy a hacer molotov Tengo cuatro molotov Esperame, esperame, esperame Tengo cuatro molotov Uy, ¿qué hay, esto? ¿Esto explotan hermano? ¿Cuál es? Esto Espero no lo hagáis explotar ahora, por culiao Puta el huevo No, 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 no oí La cinemática, culiao Es claro Es mía, es mía No, la cabra chica es mía, la cinematica ¿Qué es eso, hermano? Acabo de darme cuenta, sí No, la chica es mía Vémosla con el esquema, esto está más flanca que la dosis Manito mío, me estoy yendo pálido y llame para la casa Está jugando con el intestino de un huevón ¿Vos sos el Dugui? No, güey, yo no soy el Dugui Manito, estoy estera loca Me fumo unos cuarzos de pana, tenis que probarlos Mira, me dejaron secas Uy, conchito, mare, se está convulsionando, güeyon ¿Lo prendiste o no, Martín? Ya, ya Ayuda, creo que mi hija tiene Covid ¡Corre! ¡Vilta! Acá está, hermano, ven para acá, ven para acá, ven para acá Acá está, mira, ven, acá es la mano Mira, ven, 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 ven Coz! Pezca La derecha le pega ahí, creo que! ¡Ven, pozorra! ¡Ven, pozorra! No viene la zorra, eh Hizo que vertiera mi molotov Trae la paga Trae la paga Trae la paga Trae 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 la paga Pero el cece lo pegui me quedo más malo me mató me mató a mí ahora me mató 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 you me mató me mató me mató Ya va a ver Aquí la tengo Va a ver, va a ver Va a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Alguien que está acercándome? ¿Qué voy a decir? ¿Dónde está? ¡Oh, marido! ¡Me volvió! ¡Dale, Julio! ¡Marido! ¡Ah, no! ¡Un huequito! ¡Un huequito! ¡Ven para acá, pendeja culia! ¡Estamos a quemarte toda! ¡Estamos a quemar en la hoguera! Me pego una pata, me piso Me dejó como cordial ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Esta es el movimiento muleado que hace... ...el Big Dance? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Girls Big Dance? ¡Hermano! ¡Muero, muero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Las mercadas no hacen nada, ¿cierto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No tiene mano que sea? No. No tiene mano que sea? Lo tiene que hacer, ¿no? No. ¡No me até! Bueno, Julio... ¡Aquí en conchito, mareón! ¡Ah, parecía afuera! No hay que hacer, mareón. Creo... ¡Cremio! ¡Ah! ¿Te invita a menos? ¡No, Julio! ¡Vamos a salir a la gente! ¡Humano! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pero te voy a invitar, amigo! ¡Vamos a terminar el lado, si no? Espera, nomás, ¡terminar el lado, a ver! Julio, ¿a que aparece...? ¿En serio? ¿En qué lo apareciste, huan? ¡En el avión, huan! No, pero es que se comien, ¿no? ¿Para que se comien? Ya se hagan, ya se hagan, hasta después hermano, terminenlo. ¿Cómo es el que se comien, güey? ¿Pero le vamos a andar a la niña? Terminamos todos juntos así. No, güey. ¿A dónde es que irán del cabro chico, güey? No sé, pues bueno, es que irán a la niña. Si, pero está atrás, hermano. Al lado de la puerta está. ¿Para de que? Me la matamos. Es que eres padre, hermano. Es que eres padre, hermano. Estabamos yendo por un lado, güey. Iban, suelta a la niña. Iban, suelta a la niña. De más. Está chiquitita. Creo que aquí puede dar las cosas que sofrán, ¿no? Yo creo, güey. Suelta a la pendeja aquí. Aquí está, güey. Para el pico, mira. Suelta a la niña. Está pólida. Está pólida. Voy a abrirme la puerta, güey. No puedo pasar. A ver, está bien. Cuidado, que en vez de rodear la mesa vas a poner encima. Qué mal. Era apagado a la derecha, güey. Izquierda ahora. Izquierda al fondo. Apagado a la derecha. Aquí está el loco Timmy. Loco Tommy. Loco Timothy. Venga, compadre. Aquí te traemos la transfusión. Cambio de sexo. Ah, 5 horas de stream ya, hermano? No, güey. Yo pensaba que iba como 2. 5.50. No, pero totales. Totales y jugarnos, creo que llevamos como 2 horas. 10. Hermano, soltó una tarjeta. Qué bastante mierda. ¿Qué pasa acá? La, la Zara. Es que vas a la mejor puerta. O a ti. El Timonty. Tengo hambre más. Yo voy a dar los dientes. Qué guay. Ahora, ahora, aquí, buón. Uy, se puso todo oscuro, buón. Uy, se puso todo oscuro, buón. El huevo va a hacer, para descargar el stream, güey. Va a empezar poquito. Oche, tu madre. Te voy a volver. Yo casi me he morido, güey. No voy a volver. Bueno, voy a volver. ¿Ah? No tenía leche de escalada, güey. No voy a volver. Sí, pero la tenéis que volver, hermano. ¿No? No. No. Uff. Joder, se te olvidaba, hermano. Nos pasaba el juego. ¿Qué tal vez? Joder, güey. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero pregúntenle la tabla del ocho. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ocho por ocho es ocho. Ocho. Ocho, ¿cómo no? Ocho por cinco. Cuarenta. Ocho y cinco ¿cómo no sabernos? Oh. Lotpan edicta. Facilitito. Pregúntenme cosas difíciles. Ocho por diez. Ooooooo. Son dos. Está difícil. Cosas difíciles. Dije. Ah. Hermano, ¿ Erfahr jer dozens? Ay quecupo. Si qué, son hoyos Son menos dos. Son... Entre. Acá se deposita el corazón de la niña, ¿no? piedra. Pumuñar. Ya pudiste muy despacio Juan me hizo fuerza por el camino Dico Va a despedir hermano Y acá que buena sensibilidad Casi se caíste Como va a fallar Pense que había agua en muro Casi te caíste Casi te caíste dije Y como el stream tiene delay No te habéis caído tu bebé Pensé que había agua, que pasa si pongo reiniciar Le voy a mandar al avión Puedo bajar, puedo bajar Conchetumare weón Yo lo hice porque dije ya va a aparecer en la camilla Ya va a decir en el avión Ya, guarda el toque Que se tira de cabeza la weón Es más yo pensé que era agua weón Ech CANI Ya te da una parte en la casa Óh, y hay que caer el agua Que mare weón es culeado weó No weón Salvarte la weá weón Ahora p random de salimos yo te sigo Aprién Me siento la ave Me dijo de cabeza conchito Pero me dico en la cabeza conchito weón Ahora solamente se puede subir con el agua de escalada No Por ahí No, estoy cagado de hambre, Montes, ¿ni algún chocolatito? Sí, hermano, estoy buggeado No puedo subir No podía salir, güey, no tengo nada No, güey Tengo carne, ¿podría servirá? Hermano, yo creo que es lo mejor que podríamos hacer O seguir Antes de morir ¿Vas a hacerla o antes de hacerla a ti? ¿Cómo se ve? No No, no ¿La puede haber o no? No, no hay nada, güey No hay nada, güey No hay nada para la cagar, se me buggeó y no me salió a la güey para pasar por acá, por entremedio Bueno, estoy poniendo hambre por este, güey A la güey, ahora no ¡Buen, abre la puerta! No Ahí sí Ahora, diste vuelta, güey No tengo plata No ¡Qué río! Con Chetumare, me sentí y pensaba que era una güey para... Cuidado, güey Con Chetumare A ver acá A ver acá A ver acá No tenemos nada, güey No tenemos nada, güey Vamos a tomar una bebida, por último No te sirve Ahí está, güey Funciona con moneda No, bro Sahara 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 El partido atravesó la pared, hermano Hermano No, güey Es culiao, me ponía un hachazo, me piteais, es culiao Estoy pa' la cagar Es corchea, te lo jau Sí, pero es corchea, culiao, no se ha tomado las pastillas Lleguen a la mentira del veterinario Hermano, no se que pasó un día que estaba con mis amigos en la sala y de repente desaparecieron Es de eso Sí, güey, en esa güey decías culiao, hermano Ese video, hermano Ah, con los cabres de repente no estaban, desaparecieron Un reloj con los culiao Yo no se que pasa hermano, decías No se que pasa de repente, la gente está muy loca, güey Ah, Johnny, la gente está muy loca Hay que mantener aquí Mantén, mantén Tengo la misma foto, tengo el mismo hijo Conchetumare, güey, que güey, nos cagaron Tengo la derrota Qué bueno, falta algo Ahí está Falte yo Somos uno Actívate Conchetumare, te imaginas Esperar al Juli ahora si es que llega Todo cagado de hambre Que muera de hambre y todo loco No, mientras va llegando nos morimos de hambre, güey Ay, deseemos la habilidad de esquivar, güey Igual Nos demoramos dos horas Igual piola, eh No hubiéramos demorado menos Te dije o no, hermano Te dije que era una o dos horas Sí, está bien Espero que no Hemos demorado antes Días, hermano Eran días, hermano Tu semana Como dos horas, sí Sí ¿Verdad? ¿Debería que era más, hermano O no? Un año después ¿Quién es ese hombre? ¡Oh, sí! Oye, nunca fuimos a buscar al loco de Timmy, güey. Lo dejamos ahí votado. A ver, hermano, ¿qué pasó con la cuestión de la junta, güey? No, cacho. Ni idea, güey. Eliminaron el... Eliminaron el último... ¡Mira, vamos, el Yuli! ¡El Yuli! ¡Ay, con el hacha! Y saludó al pendejo, güey. ¡Mira, güey, es el Yuli! ¡Oye, ese es el, güey, que estábamos usando ahora, güey. Sí, güey, ese es el Yuli. Ese güey es nuevo, güey. No, hermano, sí, siempre ha salido. Hermano, siempre ha salido, güey. Sí, güey. ¡Hey! ¿Quieres una demostración? Ok, tenemos un diseño justo aquí. ¿Qué? No, 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 no. ¡Vamos, todos! Todos ustedes también quieren ver esto, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo sobreviviste? Ah, se convulsionó. ¡Vamos, todos! ¡Él sobrevivió convulsionándose! ¡Sí! ¡Alright! ¡Grabbe a Timmy! ¡No! Dice el cabrón chico, se iba al pico. ¡No, papá, no! ¡No! ¡Al pico! ¡Oh! Y Lulogón también tiene su hacha. Eh, mira... ¡Tengo mis器as! ¿Dónde está esto? ¡Oh, oh! ¡¿Cierto? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Estás en la misma? ¡No! ¿Está bien? ¡Loco Timmy, güey! ¡¿Qué? ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Oh! ¡Moto! ¡No! ¡No hagas twerk, Timmy! ¡No! ¡Ah, volvió! ¡Pato para la guerra! ¡Sí, güey! ¡Párenlo en la Zopi-Clona! ¡Y el Sith de Toy Tori, güey! ¡Oh, igualito, güey! ¡Ojo! ¡Timmy, estás bien! ¿Defore? ¿El defore? Está bueno el defore? ¿Qué significa fores, hermano? ¿Vosque o no? ¿Vosque, güey? ¿Significa verano? ¿Qué significa celulosa arauco? ¿Celulosa arauco? ¡Esta es justicia social! ¡Celulosa arauco! ¡Esta es justicia social, hermano! ¡Oye, pensaba que seguía pelado! ¡Con el paso de los años le creció el pelo! ¡Cacha, oye! Se hace rotar molotov! ¡Mira, el culero! ¡Este lado lo atiste como en dos segundos, güey! ¡Sí, güey! ¡Se va a poner a tomar! ¡Laucha! ¡Se le puede buscarlo, güey! ¡Oh, ya le está llegando el tequetiquete! ¡Mami menea el tembleque! ¡No, no, no! ¡Bueno, chico! Se le están inflando las venas No era nada porro, eh Esta güera no era nada dulce que le echaba Te ha sido los saques de puro polvo royal Oye, Jackson, andáis de la perra, compañero Juliado, es que terminan como nueve veces un poco pirateado Siempre fue el momento para terminar un juego pirata Te pegáis los saques de puro polvo royal